El mal de Gota lo quita la bota de Aguayo, otra carreta bonita. En este caso de San Miguel de Aguayo, otro ayuntamiento distinto. Fijaros qué detalle. Conoce. ¡Ay, no te escucha por ahí! ¡Ay, chau! ¡Ay! ¡La boca, la boca! Eso es locura mucho y más. ¡Ay! ¡Ay, esto es un trombo! ¡Un trombo! ¡Se salvará el paciente! ¿Con 3, 2, 1, 2, 1? ¿JB de JT y Blanco? ¿JB? ¿Uno, Rufo? Ya lo he tomado, pero... Bueno, amigos, pues este es el ambiente que hay en esta carreta. ¿Qué es beneficiais? ¡La pintora, chaval! Esto, el enfermo y el médico. ¿El pueblo? ¡Sí! ¿El enfermo no? ¡La enferma! ¡La enferma, la enferma! ¡La enferma, la enferma! ¡Ay! ¡Eso es muy necesaria! Bueno, como veis, buen ambiente en las carretas, en general, y buena calidad de la enferma. ¡Ay, no lo quiero! ¡Que no me lo curas!